qué tal mis amigos rinconeros muy buenas tardes tengan todos ustedes cómo están el día de hoy hoy les saludo con muchísimo gusto desde la bonita ciudad del sol en la calle vía láctea estamos justamente unos pasitos de las vías del tren y del río lerma estamos bien bien cerquita pero hoy les quiero mostrar pues este pequeño rinconcito que los vecinos han armado que se me hace muy interesante y que la neta ha crecido bastantísimo es un pequeño jardín bueno ya ni tan pequeño ya está grandísimo pero aquí entre todos los vecinos pues han sembrado plantitas han adornado han arreglado la verdad muy muy bonito para que se conserve este lugar que la verdad está bellísimo a mí me gusta muchísimo la naturaleza y por eso les quiero compartir pues este bonito espacio hace unos años era más pequeño porque las plantas pues eran más chiquitas no le habían puesto tantos adornos pero conforme ha pasado el tiempo pues le han colocado bastantísimas plantas o sea yo estoy impresionada de la cantidad de plantas que han hecho aquí han hecho un mini jardín que está preciosísimo y lo que más me gusta es que han utilizado materiales para reciclar como por ejemplo miren ahí estamos en una botella por acá también estamos viendo pues como quizás sea una maceta pero los aros que tiene son los aros de hula hula están muy padres por acá han colocado llantas bien han colocado algunas llantitas y se me hace una muy buena idea para que todos en casa pues también hagamos algo así que utilicemos las cosas que tenemos en casa pues para poder sembrar algunas cosas y darles un segundo uso por allá estoy viendo también pues un jarrón ese sí sí se ve que si es para eso pero bueno al final de cuentas se ve que pues igual alguien no lo utilizó y dijo bueno pues aquí para el jardín no entonces qué tal miren nada más qué bonito está por acá también han colocado con las mismas llantas han hecho macetas miren y se ve que sí miren han sembrado bastantes ahí va por acá dice favor de no maltratar o llevarse las plantas porque gente ya ni siquiera es de que las maltrate se la roban no se la roben gente no se la roben por acá tenemos hasta una sillita y toda la cosa se ve muy muy vintage todo esto las botellitas que les comentaba es un bonito espacio me gusta mucho pasar por aquí porque pues sí está lleno de plantitas llenas de flores y como que a uno si le si le relaja bastante pasar por aquí ya nada más qué bonito y les digo ha crecido bastantísimo bastantísimo este espacio y hay plantas de todo tipo tenemos hasta nopales y hasta nopalitos hay aquí déjenme los digo para acá porque sí sí está grandecito este este pequeño jardincito y es un pequeño rinconcito de acá de la piedra michoacán miren tenemos hasta una banquita y tenemos un mueble y toda la cosa y acá han colocado también como pues sí como estas yo creo que eran ventanas en su momento marcos de ventanas y pues ahora los han utilizado de hecho aquí donde estamos parados amigos justamente en este espacio esto que ustedes están viendo de la pared es la antigua hacienda aquí era la hacienda y bueno ya no se utiliza como tal ya ahora es un este un veterinario pero antes era una hacienda todo todo esto incluso en la parte de atrás también lo podemos ver hay un pequeño patio que también formaba parte de la hacienda y ahorita me los voy a llevar acá a la iglesia que está a un costado pero bien esto formaba parte de la hacienda esto formaba parte de la hacienda y que si le parecen muy interesantes ahora dejen me los llevo acá a la iglesia que por cierto está cerrada pero bueno este para que la vean por lo menos de afuera es de iglesia la verdad es que me la encuentro casi siempre 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 está cerrada o sea muy rara vez que me han encontrado abierta la neta pero bueno pues para que ustedes conozcan por acá estos pequeños lugarcitos que yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar y principalmente pues si a mí me interesa mucho por por cómo han utilizado los materiales para reciclarlos y darles un segundo uso y que y que uso no y qué buen uso le han dado y justamente estamos pasando por acá esta es la calle rafael sendejas por la que estamos pasando y aquí es donde les digo que era un centro bueno allá es un centro veterinario pero antes era una hacienda esta parte todo toda esta parte era era una hacienda ahí está miren de hecho se llama canípec el centro veterinario está muy bonito está muy bonito la verdad de la parte de adentro está está muy padre pues todavía se conserva toda la estructura de la hacienda y se ve muy muy padre pero bueno pues ahora es un centro veterinario al final de cuentas pues se utilizó en algo no menos mal que cuando se deja abandonado y demás a mí me da muchísima tristeza mejor que se utilice en algo y que mejor que para los animalitos y bueno por acá tenemos la iglesia que les hizo les digo estaba cerrada a ver vamos a acercarnos que hice por aquí señor bueno pues por ahí hay este una invitación para las fiestas y por acá tenemos como una pequeña placita si usted quiere llamarlo donde pues sí pues es parte de la iglesia también pero hay banquitas hay un espacio para sentarse lástima pues los rayones verdad les digo que no está mal oigan es el tren es el tren lo que se escucha por ahí lástima no alcanzamos a agarrar no alcanzamos a agarrar bueno ni modo ni modo pero bueno este sí o sea no importa que rayen pero que rayen cosas chidas no que rayen cosas buenas pero bueno así se encuentra este pequeño espacio este pequeño rincón acá en ciudad del sol y algo por lo que es muy reconocida esta calle es por la cajeta acabadas aquí se encuentra la fábrica de la cajeta acabadas amigos esta mera es toda esta fábrica es de la cajeta acabadas y les digo si ustedes llegan a venir por acá huele delicioso huele súper súper rico huele a huele a cajetita entonces este es rico venir por acá de hecho por acá también tienen su tiendita por si quieren venir a comprar algo o demás también tienen su tienda para que para que vengan a consumir estos deliciosos dulces que ya saben que les encanta y así o sea es un dulce muy muy tradicional de acá de la piedad michoacán y yo les recomiendo que que se andan por estos rumbos los consuman no solamente tienen estas tiendas tienen más este sucursales en el centro y demás pero bueno aquí les quería mostrar cómo se encuentra pues aquí la fábrica de la cajeta acabadas es un punto muy importante por eso les quería hacer como un vídeo porque si este tiene varias cosas muy interesantes el jardincito la fábrica de la cajeta acabadas y pues además la iglesia no pero bueno amigos qué tal les parece este pequeño recorrido hay nomás para que vean cómo se encuentran estos lugares de por acá de ciudad del sol en fin amigos yo me despido con muchísimo gusto muchas gracias por acompañarme yo soy atzima luna y ya sabe que está en rincones cuídense mucho